Un buen día, ahora vamos a ver cómo importar símbolos personalizados en ArcGIS Pro para capas de puntos. En este ejemplo voy a aplicar un símbolo para cada punto. Clic derecho, Symbology, Unic Values, Todos los Campos, y voy a seleccionar un símbolo para cada punto. Hago doble clic sobre cada símbolo y selecciono uno disponible de la biblioteca. Pero ¿qué pasa cuando quiero agregar mis propios símbolos? Es decir, símbolos de imágenes o cualquier símbolo personalizado. En este caso hago doble clic en el símbolo, me voy en Properties, en Layers, en la sección Appearance selecciono File, exploro el directorio de símbolos. Estos símbolos son archivos PNG que los he convertido como SVG. Esto lo pueden hacer con algún editor gráfico, grabarlo como EMF o SVG. Voy a colocar Hiking, le damos Aceptar. Ahora cambio el tamaño en Size, le doy a Aplicar, ya tengo un símbolo personalizado. El mismo proceso lo repito para otros puntos, en Layers, Appearance, File, Ok, cambio el tamaño, Aplicar, Ok. Aplicar, Aplicar, File, Selecciono otra imagen, cambio el tamaño, Aplicar y finalmente repito el mismo proceso para el último punto, Aumento, File, Ok, aumento el tamaño, Aplicar. De esta forma he personalizado con mis propios gráficos mis símbolos en Algeist Pro. Espero que sea de su utilidad. Si les gustó, no olviden seguirme en todos los medios sociales. Gracias.